Vale, Pachi, estamos grabando, estamos grabando, Pachi Estamos grabando, Pachi Cochi, sube vídeo, cabrón ¿Qué vamos a hacer, Pachi? Dime, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo te voy a meter con el hacha de la cabeza Venga, a ver si ganamos Si no ganamos, pues no lo subo y digo que eres un puñetero Y rompo la botella Vale, vale, ganando ahí Venga, vamos a tope Tú, pero que yo no sé dónde estoy, te lo prometo, no sé dónde estoy Todo está, Pachi Uy, dos, tanto, tío Vale, hay ese spawn, supongo ¡Ah, coño, que somos de los azules! Lanzapepos, te la muevo de arte Lanzapepinos Lanzapepinos ¡Vale, te metes, te lo sé, 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 te lo sé ¡ZAPEPPINOS, BALBINI! ¡PAREN UNA BURBUJA! ¿Y por qué se cortan las cabezas si no sale sangre, tío? Esto es demasiado rápido para mí, ¿eh? Esto es muy rápido para mí, ¿sabes? ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Sabes lo que te digo? ¡Ulo, ulo! ¡No sé dónde vive, eh! Enfrente, enfrente de una pantalla de ordenador pasándose todo el puto día jugando al Team Fortress Pero como es un banco Que este Gameplay no lo voy a subir, ¿eh? Pero si no, eso es ninguno, fantasma Pues porque no grabo ninguno, pero por una vez que lo grabo me matan ¿Por qué soy tan banco, tío? Cuando me padeo una respira me muere la culpa del juego Esto es la remontada épica Vale, hemos capturado otro punto Esto es la remontada épica ¿Tú vienes a un programa de edición? No ¿No hay de estos vídeos? Eh, no subo vídeos Así de claro ¡Mátenle, mátenle, mátenle! ¡Ándale, güey! ¡Cállame, cállame! ¡Cállame, cállame, sí, sí! ¿Qué has tenido? Sí, tú, tú ruso peligroso, tú te repollas con un misil transcontinental ¡Ja, ja! ¡Qué plan de edición! ¡Sí, sí, sí, sí! Es que digo algo que ni siquiera lo digo ¡Y me responde! ¡Es la hostia eso! ¿Sabes? ¡Y ni siquiera lo he dicho! Bueno, pues esto es un... Este vídeo, pues no va a ser un gameplay Va a ser un tutorial de cómo poner esto Bueno En... Team Fortress ¡Vamos a parlo! ¡Guru de matar! ¡Toma ya! ¡Toma lo otro! ¡Mátenle, mátenle! ¡Mátenle, güey! ¡Mátenle, joder! ¡Mátenle, güey! Voy a aparecer aquí mexicano ¡Eh, eh, me han matado! ¡Cállame, hostia! ¡Cállame, hostia! ¡Me encanta hablar! ¡Eh! ¡Los asistencias! ¡Me cago en la hostia! Ah, no, que era un tutorial Es verdad, que es un tutorial de cómo hacer el chat de voz Va a ser... Gameplay de juego Va a ser tutorial De chat de voz De Team Fortress 360 Dorito, esto es... Clickbait Eh... Mierda, eh... Y que me carga este Y bueno, pues aquí estoy Ya está, ese va a ser el título del vídeo Después lo veréis más corto Pero en realidad se llama así, como he dicho Puntito A ver, ¿cuánto puntito? Yo... 14 A ver, a ver Subo a nivel 12 Nivel 12 Claro que sí, joder No me jodas, tío Venga, que nos echamos otra Para ilustrar mi Gameplay Una cosita de nada, eh ¿Y por qué no lo pausas? En plan, cuando empiece la partida... No lo sé Pero yo estoy ilustrando mi Gameplay Oh my god Vale Estoy llenando la pantalla Cosa que no entiendo Oh, oh, oh Eh... Control Tebula Ah, vale Eso, te he dicho que es calidad Que me quites esto, joder A ver, ¿cómo quito esto? Utiliza tu ratón Calidad Renta Tato gordo Y un pati Tato gordo Tato gordo Tato gordo